Mamá, recuerdo tu sonrisa sonora, efervescente, reflejo de tu espíritu libre y rebelde ante las injusticias e incansable en la lucha por un mañana mejor. También escucho la armonía de tus versos y dibujo en mi mente tu baile de mariposa. Entonces vitalizo con tu dulzura, fuerza y destreza mi diario caminar. Hace 19 años partiste físicamente para dar tu ingreso a la inmortalidad, para seguir siendo el ánimo y aliento de los hombres y mujeres que no permiten que le desgarren su identidad. ¿Sabes? Te emocionaría conocer a los hijos, nietos y bisnietos de las personas que te aplaudieron en tus viajes artísticos cuando recorriste el Perú a caballo, camión y buses. Son generaciones que te mantienen viva porque sus padres y abuelos no te olvidaron. Les dieron a conocer tus canciones, compartieron y bailaron con tu canto y les relataron tu orgullo de ser ser serrana y valentía por las causas justas. Las reivindicaciones provincianas que defendiste, creando conciencia en las personas acerca de la integración e inclusión, ha generado cambios en el país. No ha sido en vano tu canto y discurso en español y quechua, tu vestimenta de polleras multicolores, pero, sin embargo, todavía no tenemos ese Perú unido y no corrupto que tanto anhelabas. Te cuento, hay una nueva generación de cantoras que se están formando en el movimiento cultural Pastorita o Aracina, con tu ideario, que al igual que tú en cada presentación, en el teatro, radio, televisión y campo abierto, aprovechan la oportunidad de crear conciencia de la importancia de su legado. Madre, tú vives en mi corazón. Lo mejor de mí es gracias a ti. Igual que una alfarera, moldeaste mi espíritu y me entregaste por herencia lo más grande, la dignidad y la lucha por la justicia. ¿Cómo quisiera que sólo un instante volvieras para abrazarnos? Te mando un beso infinito, con alas de sentimiento de mi amor eterno, tu hija Luz Helena. De nuevo que te quiero decir, de poco sigo a hablarte, si ya terminado, tu hija de mi esperanza, solamente que ni siquiera nos quita. Si ya terminado, tu hija de mi esperanza, solamente que ni siquiera nos quita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!